Antonio Fernández tiene 34 años, es natural de Virariño de Consul y es profesor de religión en Agudiña, además de sacerdote en Piñor. Además atiende varias parroquias. El obispado se refiere a su implicación política en las pasadas elecciones municipales, figurando en la lista del PSOE para el Ayuntamiento de Agudiña y haber tomado posesión como concejal el pasado día 11 del presente mes, como las razones de su decisión. Desde el PSOE enviaban esta mañana un comunicado recalcando que esta decisión de la Iglesia atenta contra los derechos constitucionales y ponen a disposición del sacerdote sus servicios jurídicos. Por su parte, el PP cree que es un asunto a resolver entre las partes. Se hay una decisión do obispado y en todo caso, si hay algún problema, terán que resolver entre obispado y esas de lo que en cuestión nos montemos otra cosa que, en fin, observar esa decisión, respetarla, creo que poco más que decir. Si tengo una solución, terán que acabar entre las partes y desde luego no somos ninguna de esas partes.